El marinero pide tierra allá, el alpinista una llanura Los astronautas sueñan con un buen mar, ¿a dónde parar? Un rato al final, la lluvia quiere evaporarse en el sol El sol la sombra de la luna, un chico siempre va a querer ser mayor Sin saber que va a volver para atrás Todo el tiempo en versos y en sus sueños Yo busco una canción que ella escribió Mejor alguien que quiso ser otro y jamás lo fue Quizás sea mejor Pienso para los dos Bajar las pretensiones O no O no Quizás sea mejor Pienso para los dos Bajar las pretensiones O no O no O no Tano Rulo Tano Rulo Me va Tapicúa Gracias